¡Muy bien! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. No, no puede. Sí, sí puedo hacerlo. No, no puede. ¿Quién me habla? ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién dijo eso? ¡Abró! ¡Acamina! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Qué onda? Vamos a territorio de Lee. Ah, no, claro que no. Si vinieron sin sus padres, esto es secuestro. Váyanse, ¡largo! ¡Guau! A ver, no podemos. ¿No? Somos fugitivos. ¿Pruti qué? Fugitivos. No. Fugados de territorio emperador. ¡No! No patitas felices. ¿Qué? No patitas felices. Somos rebeldes buscando emoción y aventura. Y cosas sabrosas. ¡Ay, qué considerado! Gracias, escucha. Quiero un pez grande, tres pequeños y de esos crustáceos chiquiticos de los que hacen así, mira. ¡Oh, sí! ¡Al agua! Pero aún no nadamos. No tenemos plumas. ¿Qué? Sin plumas, no. Flotas. Pero está muy alto. Y yo soy saltafóbico. ¡Oh, oye! El agua está muy cerca. Mira, ahí está. ¿Y eso qué? Está muy fría y yo soy pura candela. ¡Áticos! ¡No hagas eso! ¡Está comiéndose su aleta! ¡Rico! ¡Bueno, ya! Esto es lo que vamos a hacer. Cuenten hasta tres. Empújenme en el dos. Pero no me avisen, ¿entienden? ¡Una, dos! ¿Por qué hicieron eso? Bebes pingüinos. Lindo, pero despiadado.